Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 9 de febrero. Son las 8 y 13 minutos y de momento los futuros apuntan a una apertura moderada al alza. Tenemos al futuro del CAC subiendo 0,40, el del DAX 0,20, el del Eurostor 0,37 y el del IBEX 0,23%. Los futuros americanos en el Globes están planos, no se mueven. Ayer tuvieron un cierre pues muy poco inspirador. A ver dónde tengo aquí. Pues otra sesión más. Hay que coger el microscopio para ver la vela de ayer porque es que ni se ve. No hay, está todo muerto y lo de siempre. Pues todo el mundo esperando a ver si Trump confirma su política económica o no. No se vende pero tampoco se compra y hay que recordar que el mercado sigue en manos débiles. Las manos fuertes no están. Están desde hace tiempo y de ahí pues ese movimiento tan suave. Y ayer pues no cambió mucho la verdad la situación. Los bonos planos, el boom sube solo 5 puntos. En las divisas, que siempre hay bastante movimiento, tenemos al yen japonés bajando tras las considerables subidas de días anteriores. Esto ya saben que significa un poco menos de miedo al riesgo. Euro contra yen sube 0.20, dólar contra yen sube 0.40 y el euro sigue débil porque se sigue temiendo a las elecciones francesas. Eso sigue ahí. Eso no se va a pasar fácilmente y es uno de los impedimentos por los cuales no se atreven a entrar las manos fuertes hasta que no pasen esas elecciones o al menos los sondeos sean muy contundentes y se vea poco peligro. De momento Le Pen gana la primera vuelta y los sondeos dicen que pierde la segunda pero no le deja muy tranquilo esto a las manos fuertes. Cae 0.20%. Lleva una temporada que no consigue levantar cabeza. Ahí lo tenemos. Tras sus últimos intentos de llegar al 1.08 pues parece que no está nada fuerte y podría acabar en el 1.0550 por ahí si no levanta cabeza rápido. El dólar contra yen como vemos, euro contra yen pues se está estabilizando en bajos niveles y tras bastante caída pero se está estabilizando. En materias primas bastante interesante tenemos al oro que ya veníamos diciendo los últimos días que estaba rompiendo resistencias muy importantes. Bueno pues ahí lo tenemos 1.241. Sube 0.13%. Aún podría subir más hasta la media de 200 diaria que recordamos tenemos aquí si pasamos a diario. Pues ahí lo tienen 1.266. Está esa media de 200 y podría quizá llegar ahí. Y el petroleo que es el que más mueve a las bolsas. Ojo porque está subiendo el 0.82% hasta 52.77 para alegría de los valores petroleros que llevaban unos días pues bastante malos. Vamos a ponerlo esto en 60 minutos. Llevaba unos días bastante malos. Pero curiosamente la reacción del petróleo que lo ven aquí en esta vela que se produjo ayer justo a la hora de la publicación del dato de inventarios. Unos inventarios espectaculares que lo normal es que se hubiera bajado porque subieron más de 14 millones de barriles pero el mercado siempre tan imprevisible se agarró a que los inventarios de gasolina habían sido más bajos de lo esperado y esto pues fue la excusa para rebotar y volver a dirigirse pues a la parte media del rango lateral que le atrapan los últimos días. El Nikkei ha terminado bajando 0.50%. La bolsa china sin embargo subiendo 0.40%. Los metales han estado subiendo bastante fuertemente durante la noche. Esto podría ayudar al sectorial de materiales básicos. De momento no hay posiciones. Aún es muy pronto. Pero seguramente va a hacer que materiales básicos suba. Con lo cual ya tenemos varios apoyos a la subida. Petróleo, materiales básicos y el último factor alcista que tenemos a estas horas, aparte de estos dos que acabamos de comentar, son los resultados empresariales. Están dándose muchos resultados esta mañana, especialmente dentro del sector financiero. De momento veo los de Societad General por encima de previsiones. Aunque no se sabe bien nunca cómo se va a reaccionar, pero en principio son mejores de lo esperado. Y sobre todo sí que veo a Commerzbank, el banco alemán, que está subiendo 2.5% en preapertura tras sus resultados. Esto podría ser otro pilar de apoyo para el sectorial bancario que ha estado bastante deprimido. Aquí lo tenemos ya. Este sí que tiene posiciones. Y empieza la sesión con una subida de 0,47% este sectorial que podría ser clave en este amago de recuperación matinal. Gracias y hasta luego.